Hola equipo, esto es Primicia Deportiva, el canal que te cuenta las mejores noticias del deporte en Colombia y el mundo. Si aún no te has suscrito, hazlo ya mismo dándole click al botón rojo en la parte de abajo. Luego de que se realizara una investigación por el Comité de Ética, Control y Disciplina de la UEFA, Cristiano Ronaldo fue sancionado por los gestos obscenos al celebrar uno de los goles marcados en el partido de vuelta de la llave de octavos de final de la Champions League frente al Atlético de Madrid. Cristiano podrá jugar el partido contra Ajax en los cuartos de final de la Champions, pero deberá pagar una suma de 20.000 euros, algo insignificante para el portugués que ya está reunido con sus compañeros de la selección lusa. El delantero colombiano Rafael Santos Borré habló sobre su no convocatoria con la selección Colombia a los partidos amistosos. Si hago las cosas bien en River seguramente tendré un chance, dijo Santos Borré a TNT Sports. Sus declaraciones contrastan con las que había dado su novia cuando la convocatoria de la tricolor se hizo pública. Lionel Messi volverá a jugar con la selección argentina luego de casi nueve meses de ausencia. La AFA invitó a todos los argentinos a celebrar el regreso de Messi con este video. Hay un argentino que tiene la fe de Bergoglio y la velocidad de Fangio. Toca como Piazzolla, emboca como Shinobili y te hace latir el corazón como Favaloro. Que increíble, ¿no? En el área de Gardel, remata como Sabatini y si le das dos metros te deja sin palabras como Borges. Vuela con la pelota en el pie como un Pagani Sonda y si te encara te deja pintado como Quinquela. ¿Hiciste la cuenta? Son diez argentinos en uno y todavía hay gente que piensa que es de otro planeta. Puede ser de un planeta de genios llamado Argentina. Este viernes vuelve Messi a la selección. Un genio que lleva la ilusión de 50 millones de argentinos. No te lo pierdas. AFA. Amantes del fútbol argentino. Esto fue todo por ahora. Si quieres seguir enterado de todo lo que pasa en el mundo del deporte, dale like a este video y suscríbete a Primicia Deportiva.